Con ese cabezazo de Blas Pérez que cerca estuvo a Panamá de abrir la cuenta. Sí, que aprieta el juego por los costados, esos centros pasados que siempre recoge Sánchez. ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Puta madre! ¡El hombre! ¡Qué tranquilo! ¡Qué tranquilo! ¡Uy! De Blas Pérez que le gana a los defensores guatemaltecos una repetición dos pidos con este gran cabezazo para enviarla adentro. Bueno, muy rápido estuvo la revancha Blas Pérez en la primera al palo y la segunda adentro, Panamá 1, Guatemala 0. Es un hombre sumamente peligroso ahí en el centro del área, no solo por su físico sino por el buen salto.